a todos los recursos electrónicos. En este momento Adriana va a comenzar a grabar, entonces posteriormente nos podemos dejar esta misma grabación también en el sitio web de la biblioteca. Así que ahí para que me lo envíes. Entonces voy a compartir pantalla para quienes no sepan cómo conectarse a los recursos. Entonces, ya se está viendo en este caso el sitio web de la Universidad ufro.cl, y el sitio web de la biblioteca se encuentra acá arribita donde dice biblioteca, repinchan, y van a llegar al sitio web de nosotros. Entonces nuestro sitio web está acá donde dice pregrado, abajito de lo que es el programa ruto. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber para dónde está nuestro sitio web. Les voy a dejar acá en el chat el sitio web de nosotros, que es bibliotecas.ufro.cl, para que todos puedan acceder. Y en este caso nosotros tenemos diferentes tipos de recursos, libros electrónicos, acá está nuestro catálogo de impresos, también tenemos nuestra meta-buscador, donde como tipo Google buscamos toda la mayor cantidad de información de recursos electrónicos, pero específicamente Vilex se encuentra acá en recursos digitales. Vamos a pasar por los libros digitales, porque tenemos libros, están los libros descargables, revistas, y el Vilex se encuentra acá en bases de datos suscritas. Entonces para que me vayan siguiendo, estamos en el sitio web de la universidad, bibliotecas.ufro.cl, recursos digitales, bases de datos suscritas, vamos a pinchar en bases de datos suscritas, y acá hay una lista de cerca de 40 bases de datos, y en la letra B, de corta, van a encontrar Vilex. Entonces aquí, Vilex, vamos a pinchar ingresar, y aquí nos van a solicitar nuestro correo electrónico, que en su caso es UFRONEIL o UFRONTERA, dependiendo si son académicos o profesores, yo lo voy a hacer con mi cuenta, y su root sin punto ni guía. Y ahí ustedes ya estarían accediendo a través de nuestro proxy académico, que es el mecanismo como nos autenticamos como funcionarios o usuarios de la universidad. Entonces, sin más con eso, eso es para que ustedes sepan, y les acabo de mandar, mientras estábamos esperando que llegara más personas, el formulario de asistencia, y veo que recién se conectó alguien más que dice ABC, entonces para que se pueda... Entonces, Adelina, para que tú continúes, voy a dejar de compartir. Vale, entonces les voy a compartir yo mi pantalla, si me pueden confirmar, por favor, que la estén viendo. Yo en menos sí, Adelina. Vale. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues primero les quiero dar un poco de información acerca de Vilex, para los que no nos conocen todavía. Vilex es una empresa española que nació ya hace 20 años en Barcelona, y desde entonces se ha ido consolidando como una compañía tecnológica líder en el tratamiento y difusión de contenidos jurídicos. A la fecha tiene ya presencia en más de nueve países alrededor de América y Europa. Hoy en día, Vilex tiene más de 5 millones de usuarios, que provienen principalmente del segmento académico, gubernamental y corporativo. Y toda la plataforma está basada en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático. Entonces, es en base a estas dos herramientas que vamos a ver todo lo que tienen disponible dentro de la plataforma, para facilitar sus procesos de investigación. A Vilex pueden acceder a través de sus computadores, pero también tenemos app para ser descargada desde iOS y desde Android, para que la puedan ocupar desde cualquiera de esos dispositivos electrónicos. Estos son los dos productos que actualmente la universidad tiene contratados. De una parte tienen el Vilex Chile, que es el producto de información nacional, que va desde legislación, jurisprudencia, normativa, hasta doctrina, formularios, libros, revistas, etc. Y el Vilex Global es el producto que contiene información general de aproximadamente 132 jurisdicciones, con este mismo tipo de contenidos que les mencionaba hace un momento. Una vez ustedes ingresen, como les mencionaba Patricio, siguiendo los pasos que les mostró, van a llegar a este recuadro que dice acceder a mi espacio personal. Acá yo les recomiendo que creen sus cuentas personales, porque como él indicaba, aquí ustedes entran como a la cuenta general de la universidad, pero tienen la posibilidad de crear cuentas personales que les van a permitir hacer uso de varias de las herramientas de personalización que vamos a ver durante la capacitación, que pues de otra manera no sería posible que las ocuparan. Entonces aquí simplemente le tienen que dar acceder. Y después les va a aparecer este formulario donde tienen que llenar los datos que aquí se señalan. Es muy importante que lo hagan con su correo institucional, no con correos de otros dominios, porque eventualmente estos son pues como filtrados y eliminados por nuestro sistema. Aquí simplemente le tienen que dar crear cuenta personal y esto les va a enviar un enlace a sus correos. Aquí es importante que revisen en su correo no deseado, porque a veces allá terminan nuestros correos. Este correo va a tener un enlace y con el enlace van a poder ya activar su cuenta y empezar a entrar sin problema para poder hacer uso de las herramientas de personalización. Aquí ya nos vamos entonces a la plataforma. Vamos a hacer el recorrido por todas las herramientas, los buscadores y vamos a comenzar entonces con esta extensión de Vilex para Chrome. Esta sería nuestra primera herramienta. Aquí ustedes simplemente le tienen que dar añadir a Chrome. Nuevamente añadir a Chrome y añadir extensión. Esta extensión va a tener dos funciones principales. La primera es que las búsquedas que ustedes realicen dentro de Google van a tener como primeros resultados los que estén alojados dentro de Vilex. Entonces van a poder ahorrar bastante tiempo porque rápidamente pueden irse a un documento que se encuentra a texto completo, que es un documento sobre el que ustedes pueden trabajar y que además proviene de una fuente confiable. Y la segunda parte de la extensión lo que hace es que aplica la tecnología de Vilex a todas las demás páginas a las que ustedes ingresen y hace un reconocimiento de las citas jurídicas en todas estas demás páginas. Cuando hace el reconocimiento de esa cita, si ustedes pasan el cursor por encima de la cita que ha sido reconocida, les va a aparecer un cuadro como este donde van a poder verificar la vigencia de esa cita y van a tener un enlace que los va a redirigir a la plataforma para que puedan revisar el texto completo. Así que de una parte pues les recomiendo mucho que ocupen esta extensión. Ahora la segunda herramienta que tenemos acá en nuestra página de inicio es Vilex Cloud. Esta herramienta nos va a permitir integrar los documentos que ustedes tengan en sus nubes con Vilex. Esta es una herramienta que se encuentra todavía en versión beta. Está todavía siendo desarrollada. Vamos también mejorándola poco a poco, pero ya tenemos una parte disponible que pueden empezar a usar. Entonces aquí le pueden dar empezar. Aquí le dan siguiente. Y en este momento esta herramienta se encuentra disponible solo para Dropbox y OneDrive. Si tienen alguno de los dos, simplemente le dan conectar. En este caso yo tengo Dropbox, así que la voy a conectar con esta nube y debo aceptar los términos y condiciones para poder obviamente ocupar la herramienta. A ver, acá ya estaba. Bueno, ahí les va a pedir, como vieron, sus credenciales. Luego acá nos va a mostrar las carpetas que tenemos dentro de la nube. En este caso yo tengo estas dos carpetas y quiero, por ejemplo, agregar las dos a mi cuenta de Vilex. Entonces le doy hecho y... En cuestión de segundos va a depender del contenido que ustedes tengan en estas carpetas, de qué tan pesado sea, pues la configuración se va a demorar un poco más o un poco menos. Y esto lo que va a permitir es que una vez ustedes empiecen a hacer búsquedas dentro de Vilex, los documentos que tienen guardados en la nube y que se conectan a través de Vilex Cloud les van a empezar a aparecer en los resultados de esas búsquedas que ustedes realicen. Entonces si no se están interesados, por ejemplo, en integrar trabajos que han hecho, conceptos, tesis, lo pueden hacer usando pues esta herramienta y les van a empezar a aparecer en todos los resultados. Después en la página de inicio tenemos acá tres pestañas con información de actualidad. Vamos a tener primero actualidad internacional. Entonces por eso tenemos acá noticias, por ejemplo, de México, de España, por acá más adelante, de Colombia. Y bueno, esto se va actualizando a lo largo del día, así que vamos a ir encontrando nueva información o sea, cada cierto tiempo. En la pestaña de lo más reciente vamos a tener toda la información de carácter nacional, o sea, todo lo que ocurre en Chile va a aparecer aquí. Y en lo recomendado para ti van a aparecer todas las noticias relacionadas con las preferencias que ustedes empiecen a marcar dentro del sistema. Entonces, otra de las herramientas para las que van a necesitar tener su cuenta personal creada, como les mencionaba al principio, pues además de esta de Vilex Cloud que acabamos de ver, es esta opción de editar tu Vilex. Entonces se van acá al costado derecho y nos vamos aquí a encontrar con tres pestañas. En esta primera pestaña vamos a tener los Smart Topics o pues que se entienden como conceptos jurídicos que la plataforma ha aprendido a reconocer en todo su fondo editorial. Y cada uno de estos conceptos está asociado a documentos que traten sobre esos temas. Los que están en azul son los que yo estoy siguiendo en este momento. En la parte de abajo me van a aparecer sugerencias adicionales. Y dentro de esta barra yo puedo hacer búsquedas de estos Smart Topics. Entonces, por ejemplo, me interesa lo relacionado con el civil. Me aparecen acá algunas de las opciones. Me interesa, por ejemplo, ver el código civil, acción de responsabilidad civil, daños y perjuicios. Y de esta manera, una vez los seleccione, ya automáticamente los voy a estar siguiendo. Y en base a esto me va a mostrar las noticias que veíamos hace un momento, pero también puedo pedirle a la plataforma que me envíe un boletín de actualidad directamente a mi mail. Y para eso debo definir si lo quiero recibir semanal o diario. Bueno, también si no deseo recibir ningún mail y le doy guardar en preferencias. En la siguiente pestaña voy a tener los documentos que estoy siguiendo y en la última las revistas que estoy siguiendo. Esto se los muestro ahora para que sepan en dónde ubicarlos, pero más adelante les voy a mostrar cómo pueden seguir tanto los documentos como las revistas. No sé si hasta aquí vamos con todo claro o si tienen alguna pregunta de algo que les haya mostrado hasta ahora. Bueno, parece que vamos bien. Entonces, bueno, tenemos acá en la plataforma tres tipos de buscadores. Vamos a ver cada uno de estos buscadores para que sepan cómo sacarle mejor provecho a cada uno. Entonces, nuestro primer buscador vendría siendo esta barra superior, que sería nuestro buscador rápido. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, quiero buscar el código de comercio y me voy a encontrar que me aparecen resultados principales, búsquedas populares, documentos destacados y Smart Topics relacionados, lo que me va a permitir guiar mucho mejor la búsqueda que yo esté realizando. Y de esta manera me van a aparecer los resultados de mi búsqueda. Acá la primera opción que tengo es la de ordenar mis resultados bajo cualquiera de estas clasificaciones. Entonces, tengo el orden por relevancia, que este orden es posible por medio de una tecnología de Vilex, que lo que ha hecho es enseñarle a la plataforma a reconocer la importancia jerárquica de los documentos para que me muestre el más importante al menos importante. Vamos a tener también los más citados por fecha más reciente, más antigua y los más consultados. Como yo les mencionaba al principio, Vilex tiene ya más de 5 millones de usuarios y con toda la tecnología que aplica a la plataforma, pues Vilex aprende del comportamiento de búsqueda de sus usuarios. Entonces, hacer uso de esta categoría, de esta clasificación, va a permitir que podamos ver los documentos que han sido más útiles para los usuarios ocupando nuestro mismo término de búsqueda. Y si nos vamos acá a revisar el código, vamos a encontrarnos con que toda la legislación va a incluir estas notas de vigencia. Si el documento que ustedes entran a revisar no está vigente, les va a aparecer una nota en rojo indicando que no lo está. Y justo al lado tenemos el botón de seguir, que eran los documentos que veíamos dentro del Edita Vilex. Y seguir los documentos les va a permitir hacer una vigilancia al entorno normativo, porque cada vez que haya una modificación sobre el texto, pues les va a llegar una notificación. Ahora, toda la legislación trae este índice que les permite seleccionar cada uno de los títulos y los va a redirigir automáticamente. les puede, o sea, pueden buscar acá dentro del texto. Bueno, les va a permitir aquí hacer búsquedas dentro del texto y les permite hacer búsquedas por artículo. Entonces, rápidamente pueden encontrar la información que estén buscando. Toda la legislación trae además esta concordancia general de la norma que les va a indicar esta norma en donde ha sido citada. En este caso nos indica que el Código de Comercio ha sido citado en todas estas sentencias, artículos doctrinales, disposiciones normativas, formularios, resoluciones administrativas y noticias. Y cada uno de los artículos va a traer también su propia concordancia. Y en la parte de arriba tenemos una serie de pestañas que nos van a traer herramientas adicionales. Entonces, nuestra primera pestaña vendría siendo esta pestaña de versiones donde vamos a poder ver todas las versiones históricas de la norma y si seleccionamos cualquiera de las modificaciones o ver el detalle de los cambios, esto nos va a mostrar en paralelo la versión anterior y los cambios que han sido introducidos. Entonces, pues, tiene una visualización mucho más sencilla y nos ahorra también bastante tiempo. Ahora, en nuestra siguiente pestaña tenemos el análisis. Aquí, esta norma, o sea, esto lo que nos indica es esta norma porque otras normas han sido afectadas, o sea, todo lo que haya sido modificado, derogado, sustituido, toda esa información nos va a aparecer en esta sección. y en el citado por voy a encontrar los resultados de la concordancia general de la norma que les mostraba hace un momento, solo que acá las vamos a poder filtrar. Entonces, podemos ordenarlo bajo cualquiera de las clasificaciones que ya vimos, podemos hacer búsquedas dentro de los resultados, podemos hacer búsquedas dentro de los documentos y aquí quiero que vean que esta sección que dice tus documentos corresponde a la carpeta que yo incluí a través de Vilex Cloud. En este caso, pues no hay ningún documento que yo tenga ahí que se relacione con el código de comercio, pero si tuviera alguno que tuviera algún tipo de relación, pues me va a aparecer acá en esta sección. Y aquí ustedes pueden filtrar por tipo de contenido. Entonces, si les interesa, por ejemplo, ver doctrina administrativa, les va a aparecer un filtro específico para ese tipo de contenido, o sea, en este caso de la doctrina, nos va a permitir elegir el tribunal. Y podemos también acá hacer búsquedas por fecha, entonces podemos seleccionar ya no solamente la más antigua o la más reciente, sino desde un día en específico, en un intervalo de fechas o en un día en un solo día. Y en caso de que no queramos usar esta opción de seleccionar así la fecha, podemos acá simplemente correr el cursor, por ejemplo, nos interesa ver toda la información de octubre del 2001 hasta hoy. De esta manera, todos los resultados que me van a aparecer en esta sección van a ser los que hayan sido emitidos durante este periodo de tiempo. Eso sería entonces en cuanto a la legislación. Ahora, nuestro segundo tipo de buscador lo encontramos en el menú de inicio y es este que dice búsqueda avanzada. Aquí vamos a encontrar con, nos vamos a encontrar con opciones mucho más detalladas para realizar nuestra búsqueda. Entonces, tenemos, por ejemplo, la opción de seleccionar el contenido. Entonces, en este caso queremos hacer una búsqueda de jurisprudencia y aquí tenemos varias casillas que mi recomendación es que al momento de realizar la búsqueda ustedes revisen estos signos de interrogación que aparecen al final de cada casilla para que puedan ordenar las palabras o la información que tengan disponible dentro de cada una de estas casillas. En este caso, nosotros vamos a buscar la frase exacta, vamos a buscar medio ambiente y en alguna de las palabras vamos a buscar infracción. Y dependiendo de la selección que ustedes hayan hecho en esta primera parte, en esta parte de abajo van a poder, o sea, van a aparecer filtros específicos para ese tipo de contenido que hayan seleccionado. Entonces, en este caso podemos seleccionar el tipo de tribunal que nos interesa revisar. Aquí nos aparecen todos los tribunales que hay disponibles y, por ejemplo, yo quiero ver solamente información del tribunal constitucional y le doy aplicar. Acá me preguntan si pueden usar los operadores boleanos u otros operadores de búsqueda de modo de construir o ecuaciones de búsqueda, los pueden usar. O sea, de alguna manera estas casillas intentan reemplazar esos operadores, sin embargo, tienen esta última casilla para que los ocupen y aquí les van a aparecer cuáles son los que pues tienen como disponibles, entonces lo pueden ahí revisar también. Ahora, dependiendo del tribunal que ustedes hayan elegido, van a poder acá ver que aparecen también filtros específicos para ese tribunal. Si nosotros tuviéramos esta información la podemos incluir para de esa manera acotar los resultados de nuestra búsqueda y tenemos en la parte de abajo dos botones, uno que nos permite guardar esta búsqueda como una alerta, esto pues a diferencia de los Smart Topics que les mostraba al principio que vienen ya predefinidos por la plataforma, estas vendrían siendo pues alertas libres, entonces pueden ustedes poner nombres de entidades, de personas, frases y lo que va a ocurrir es que cada vez que haya un documento que cumpla con esos criterios de búsqueda que ustedes incluyeron en esta sección pues les va a llegar una notificación y nuestro segundo botón lo que nos permite es dirigirnos a los resultados de nuestra búsqueda, entonces acá tenemos todos nuestros resultados, vamos a entrar a revisar esta sentencia y aquí vamos a encontrar que la sentencia también trae la opción de buscar dentro del documento, tiene acá su índice y en el costado derecho tiene sentencias similares a la sentencia que estamos revisando para que pues también tengamos la oportunidad de ir ampliando nuestra investigación y en la parte de arriba tenemos una serie también de pestañas que nos van a traer también más herramientas, entonces nuestra primera pestaña de citas o de bsides lo que hace es que nos muestra todas las citas de legislación y jurisprudencia que hay dentro del texto y respecto de la legislación hay dos cosas que nos pueden mostrar, primero nos va a mostrar el estado de esas citas o sea si se encuentran vigentes o no y aquí en la primera o sea en la parte de arriba tenemos ya una nota que nos indica que algunos de los documentos citados no están vigentes o han sufrido modificaciones, entonces aquí podemos ir haciendo ese chequeo, entonces vamos viendo que todos estos están vigentes, están en verde pero acá nos encontramos que hay un artículo que ha sido modificado y nos aparece la nota en naranja, entonces esto para que podamos hacer también como una revisión mucho más rápida de lo que está o no vigente dentro de nuestra sentencia y lo otro que nos puede mostrar esta pestaña es la fuerza de la cita, esto lo que nos va a indicar es la importancia de la cita respecto de la decisión que se está tomando dentro de la sentencia y para eso nos entrega esta barra dependiendo de qué tan completa se encuentre pues vamos a poder medir ese nivel de importancia entonces aquí vemos estas barras completamente llenas en comparación con estas otras que tienen solo una pequeña porción en azul entonces pues este es el indicador de que probablemente estos artículos que estamos viendo acá son mucho menos relevantes dentro de la sentencia que estos que vemos al inicio en la siguiente pestaña vamos a tener el citado por vamos aquí a encontrar lo que haya citado a nuestra sentencia y también vamos a poder filtrarlo en la siguiente pestaña vamos a tener el mapa de precedentes este mapa lo que nos va a mostrar va a ser una representación gráfica de cómo se relaciona nuestra sentencia con las demás sentencias entonces para entender la información tenemos el círculo en azul como el más grande representa el documento que estamos revisando en este momento o sea esta sentencia rol 86 1420 y los círculos de la parte de adentro representan precedentes citados por esta sentencia mientras que los círculos de la parte de afuera representan casos posteriores a nuestra sentencia que tienen algún tipo de relación con ella entonces para ver cómo se relacionan entre sí las sentencias ustedes seleccionan cualquiera de los círculos y esto les va a mostrar esa relación entonces acá nos dice por ejemplo las flechas indican que esta sentencia ha citado a estas otras sentencias mientras que por ejemplo esta otra cita a esta sentencia que está acá afuera y pues ha citado a nuestra sentencia y bueno en esta oportunidad no nos aparecen los dos tipos de círculos que hay disponibles pero en ocasiones vamos a encontrar círculos con esta línea completa y círculos con la línea punteada los círculos de la línea completa representan conexiones directas o sea que hay una cita directa de nuestra sentencia y las los círculos de la línea punteada van a representar conexiones indirectas es decir que no estén citando a nuestra sentencia pero por ejemplo si estén citando a todas las sentencias que estén citando a la sentencia que estamos revisando y en la parte del costado derecho si ustedes se van al final acá van a poder hacer búsquedas dentro del mapa y bueno acá si hubieran conexiones indirectas también les va a permitir seleccionarlas o deseleccionarlas para de esta manera pues ver la información que tiene disponible y en el último en la última pestaña tenemos relacionados Vincent Vincent es un producto que ustedes actualmente no tienen activo sin embargo a partir de marzo van a tener aproximadamente seis meses de prueba y Vincent pues es nuestro asistente virtual de búsqueda como les mencionaba este asistente lo que hace es que pasa de hacer búsquedas con resultados textuales a mostrarnos resultados contextuales porque ya no vamos a estar haciendo búsquedas solo de una palabra de un término de una frase sino de todo un documento entonces para ver el tipo de información que Vincent tiene disponible nos dirigimos acá a este botón que dice dirigir a Vincent y esto nos va a indicar la información que tiene entonces acá nos dice que por ejemplo tiene referencias citadas a mi o sea que tienen alguna referencia citada en mi documento documentos similares al que yo estoy revisando y en algunas ocasiones va a encontrar documentos que compartan conceptos con nuestra sentencia si algo de lo que aparece dentro de este cuadro no les interesa revisarlo ustedes simplemente lo pueden ir deseleccionando y de esta manera van a ir guiando al buscador en este caso vamos a dejarlo todo como está para poder ver la información completa entonces tenemos acá nos va mostrando la constitución política se encuentra vigente hay 26 artículos que han sido citados y 4 que Vincent habría sugerido incluir esto quiere decir que si la persona que había o sea que estaba redactando esta sentencia hubiera analizado su documento con Vincent Vincent le habría podido hacer esta sugerencia y esta persona habría podido ampliar su investigación y habría podido complementar su documento tenemos acá por ejemplo también nos va a mostrar que lo que haya sido citado por documentos al que nosotros estamos analizando vamos a encontrar también acá nos dice por ejemplo que esta sentencia ha sido citada en el documento y esta cita es similar a estas otras y que se cita frecuentemente junto a estas otras sentencias entonces todo esto nos permite ir como complementando y ampliando este espectro de investigación y Vincent no solamente analiza documentos dentro de Vilex sino que también analiza documentos externos entonces para que sepan en este momento para todos los usuarios individuales hay 20 pruebas disponibles 10 para analizar documentos dentro de Vilex y 10 para analizar documentos externos entonces los documentos de Vilex se analizan o sea se ocupan con este botón relacionados Vincent y los documentos externos tienen dos opciones la primera es haciendo uso de este botón que dice Vincent ustedes pueden subir el documento completo que se encuentra en PDF Word.txt o pegar partes del texto y acá en cuestión de segundos Vincent va a leer el documento y les va a entregar también este tipo este mismo tipo de información pero la segunda forma de hacer uso de Vincent es a través directamente de Word entonces para esto Vilex ha desarrollado un plugin que lo pueden encontrar en esta pestaña que dice insertar se van a obtener complementos aquí ustedes buscan Vilex y le dan agregar esto les va a pedir sus credenciales o sea de la cuenta individual y les va a aparecer al final de todas las pestañas esta pestaña que dice Vilex y desde aquí van a poder hacer uso también de Vincent entonces aquí pueden ver pueden filtrar las recomendaciones entonces acá les va a mostrar qué tipo de información tienen disponible si hay algo de lo que no les interese revisar lo seleccionan o lo deseleccionan y ya viendo acá los resultados aparecen estas flechitas que si ustedes las seleccionan les va a mostrar cómo se relacionan estos documentos o sea qué qué referencia tiene que Vincent qué recomendación tiene para darnos entonces acá nos dice por ejemplo que la constitución política ha sido citado por 10 documentos cuyo texto es similar a mi documento nos dice por ejemplo que con esta ley compartimos un concepto en común o que con esta causa el texto de este documento es similar al que yo estoy revisando entonces pues esto nos permite ir también revisando como de manera más rápida o sea cómo complementar los documentos que estemos revisando y tenemos esta sección de citas además que nos va a mostrar todas las citas del documento con las que vamos a poder verificar la vigencia de lo que estemos citando y nos permite además añadir enlaces que pues incluye el hipervínculo para redirigirse Avilex ahora vamos a volver acá a la búsqueda avanzada porque como les mencionaba al principio ustedes también tienen el producto de información internacional entonces para eso se van acá a esta sección que dice más jurisdicciones y esto les va a permitir hacer búsquedas de derecho comparado entonces pueden seleccionar todos los países seleccionar por ejemplo solo Chile o en este caso vamos a seleccionar Chile y Estados Unidos y le damos aplicar vamos a buscar libros y revistas en este caso vamos a buscar todas las palabras cambio climático y como estoy haciendo mi búsqueda en Estados Unidos también yo quiero traducir mis términos de búsqueda al inglés para que también me muestre información de esa de esa jurisdicción y al haber seleccionado libros y revistas puedo aquí ver los filtros que hay para ese tipo de contenía entonces en este caso queremos elegir que nos muestre solamente estudios doctrinales y nos vamos a realizar nuestra búsqueda vamos a revisar esta revista y o sea todas las herramientas que les voy a mostrar ahora están disponibles para absolutamente todos los documentos que hay dentro de Vilex incluso para los que ustedes suban a través de Vilex Cloud entonces cuando empezamos a revisar los documentos la primera opción que tenemos es la de incluir marcas o notas si hago marcas es básicamente dejar resaltado lo que yo encuentro importante dentro del texto y las notas van a ser comentarios que yo pueda dejar sobre el documento entonces por ejemplo yo voy a decir que esto es sobre cambio climático y guardo mi nota entonces de esta manera cada vez que yo vuelva a ingresar a esta revista a este artículo en particular pues voy a tener todos mis comentarios y todas mis notas en un solo lugar ahora tenemos disponible en el costado superior derecho varias herramientas también para para los documentos entonces la primera herramienta es este traductor que se encuentra a 13 idiomas queremos traducir nuestro texto a español y en cuestión de segundos vamos a tener la versión en el lenguaje original la versión traducida y el texto en paralelo si es que quisiera ir haciendo la comparación tenemos la opción de modificar las opciones del texto de ocupar el botón del lector que lo que hace es que me elimina toda la parte del menú de atrás y me trae una vista mucho más limpia del texto tenemos acá la opción de guardar este documento en favoritos de añadirlo a carpetas estas son carpetas que yo tengo creadas dentro de mi cuenta pero ustedes desde aquí pueden crear nuevas carpetas y dentro de esas carpetas pueden crear más carpetas así que tienen un amplio margen de gestión de la información que están consultando tienen la opción de imprimir el documento incluyendo las marcas y notas resaltando términos de búsqueda o escogiendo el tamaño de la letra lo pueden compartir lo pueden descargar y si aquí nos vamos al título de la revista vamos a encontrar toda la información de este volumen y aquí podemos ver que las revistas traen varios volúmenes entonces hacer uso de este botón de seguir va a permitir que cada vez que haya un número nuevo pues les llegue la notificación ahora desde el menú inicio nuestro tercer tipo de buscador viene siendo el índice aquí vamos a poder filtrar la información por tipo de contenido entonces tenemos la legislación los códigos Vilex vamos a encontrar todos los códigos por materia legislación también refundida por materia legislación oficial tratados y convenios internacionales tenemos nuestro diario oficial la normativa tenemos acá la jurisprudencia tenemos todos los tribunales la doctrina administrativa tenemos iniciativas legislativas donde podemos ver los proyectos de ley en las distintas etapas los libros y revistas formularios noticias blogs información de otras jurisdicciones que aquí en esta sección de derecho internacional les quería mostrar que en la parte de jurisprudencia van a tener pues todas las cortes internacionales y si quisiéramos hacer búsquedas desde acá cuando ustedes seleccionan los o sea los distintos las distintas categorías van a ver que se despliega esta barra de búsqueda y cuando aparecen las flechas quiere decir que podemos todavía ir como un nivel más adelante para realizar la búsqueda entonces en este caso puedo ir yo al servicio nacional de aduanas por ejemplo me interesa buscar sobre zona franca y de esta manera todos los resultados que me muestre pues van a ser los que hayan sido emitidos por esta entidad y pues que obviamente contengan el término de búsqueda que yo incluí en el menú de inicio vamos a tener también esta sección de carpetas donde vamos a poder ver los favoritos los documentos con marcas vamos a encontrar pues todas nuestras carpetas en la parte de abajo vamos a tener un chat para que si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta algún problema algún comentario nos lo pueden dejar acá hay personas en tiempo real respondiendo a sus consultas así que nos pueden contactar ahí y finalmente tenemos acá este botón de ayuda que nos lleva al centro de ayuda yo les recomiendo revisar los primeros pasos para que vayan personalizando sus cuentas y aquí pueden buscar absolutamente todas las funcionalidades y herramientas que hay dentro de la plataforma por ejemplo después quieren tener más información acerca de Vincent entonces lo buscan acá y esto les va a mostrar el paso a paso de cómo hacer uso de cada herramienta entonces también va a ser muy fácil que las dudas que les puedan surgir del ya uso cotidiano de la plataforma las puedan resolver directamente desde esta sección esto es todo lo que tengo para mostrarles el día de hoy no sé si tienen alguna pregunta algún comentario no sé si habrá otra pregunta pero creo que sería bueno buscar mostrar a Adriana dónde se encuentran los libros que tenemos disponible por Vilex la revista yo creo que eso igual es importante de recalcar vale tenemos acá en la sección del índice es la forma como más fácil de llegar al listado completo pueden acá encontrar los libros y las revistas pueden irse a buscar los libros el listado completo el listado por materia aquí pueden por ejemplo listados por materia pueden ir a revisar por ejemplo el civil y aquí les va a permitir buscar dentro de los resultados van a poder seleccionar la editorial que quieran revisar esto acá también nos dice como qué tipo de contenido es el que tienen disponible o sea qué tipo de libros son entonces también si hay algo que no les interese revisar simplemente lo eliminan o sea no les interesa la legislación comentada por ejemplo la eliminan y de esta manera pues también van a ir filtrando ahí la la información y ya si quisieran hacer búsquedas más detalladas acá les da la opción de más filtros que los va a llevar directamente a la búsqueda avanzada para poder incluir por ejemplo el título el autor o alguna fecha específica también incluir las palabras que quieran buscar Adriana y estos libros uno puede bajarlos descargarlos o solamente lectura en pantalla todos los documentos de Bilek se pueden descargar sin embargo en el tema de los libros tenemos algunas restricciones por derechos de autor o sea en general van a poder descargarlos pero en algunos casos van a encontrar que hay formatos distintos de descarga entonces en algunos los va a dejar descargar en Word otras en PDF otro les va a permitir descargar el libro completo otras veces van a poder descargar solamente algunos capítulos o por capítulo mejor dicho entonces o sea ahí sí va a variar un poco en el tema de los libros el tema de la descarga ¿y la lectura se hace en algún software específico? porque por ejemplo hay otras plataformas de libros electrónicos que usan plataformas como el Adover Reader que se está usando para las bibliotecas digitales a nivel mundial claro no porque como acá puedes hacer la lectura directamente desde o sea desde Vilex entonces pues no no tenemos como ninguna otra plataforma paralela por lo que paralela exacto porque además como les mostraba vámonos acá algún documento tienen este botón del lector que pues va a funcionar un poco como lo que harían estas otras plataformas que es pues traer una vista más amigable del texto entonces no o sea desde acá van a poder leerlo van a poder marcarlo y mira acá en este caso por ejemplo solamente se puede descargar en PDF pero pues va a variar dependiendo del libro no sé si con esto respondí a tu a tu pregunta si no si era eso ya es una pregunta pero tiene relacionado con si se puede ocupar con otra cuenta que no sea de la universidad o sea la idea es como ustedes son parte de la universidad usarla con la cuenta claro el canso de lo que es costo eso de forma independiente claro o sea ahí ya tendrían que adquirir como una suscripción individual o sea cuando ya dejen de ser estudiantes de la universidad por ejemplo y empiecen a trabajar en estudios de abogados o tengan su práctica privada tenemos varias opciones para o sea de suscripción entonces ahí lo ideal es que pues nos contacten directamente a través de nuestra página ahí tenemos algunos correos a los que también pueden pueden pedir la información para enviarles pues la cotización correspondiente vale vamos a comentar que los egresados también tienen acceso durante un periodo de tiempo a nuestros recursos electrónicos claro así que posteriormente de titulado bueno bueno egresados que cambia un poco lo que es derecho pero tienen un periodo que posteriormente que ya se son digamos egresados pueden acceder seguir accediendo a todos los recursos electrónicos perfecto por acá me sale que Antonia estaba levantando la mano Antonia si nos quieres hacer tu pregunta o si no no tienes ninguna pregunta nos dices Antonia no se te escucha me dejaste la mano levantada no no se te escucha Antonia dice mensaje directo vale bueno pues no sé si hay más preguntas bueno pues parece que no eh pues entonces